Gracias por ver el video. En la quinta carrera, quedó dentro de partidero el 6, Vilapra. Salen juntas, trata de hacerla delantero por dentro. Flash transgresora, estirar la cabeza a la silla abierta. Doña Katy, medio cuerpo adentro. Corre Fanfa, el pescuezo viene corriendo. Reconquista, medio cuerpo abierta. Está ubicada la Malmirada. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo la competadora. Mamboretá, cuerpo y cuarto abierta. Está ubicada Trapalanda. Los últimos 650, adelante. Flash transgresora, cuerpo de ventaja. La silla abierta, Reconquista. Comienzan a volcar el codo. Las de la quinta, ya están en la recta final. 500 para el disco, adelante. Flash transgresora, dos cuerpos de ventaja. La sigue Doña Katy, adentro viene corriendo. Reconquista, cuarta abierta. Mamboretá por fuera viene corriendo. Trapalanda adentro. Está ubicada a Milagro Celeste en los últimos 300 metros. Intenta la disparada. Flash transgresora, tres cuerpos de ventaja. La sigue Doña Katy por fuera. Viene descontando Trapalanda en los últimos 200. Siempre Flash transgresora, adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. La sigue por fuera. Trapalanda en los últimos 50 metros de punta a punta. El tres, Flash transgresora. Varios cuerpos. Gana la quinta y cruzaron el disco. Zola drástica. Esteiendo del disco. A ver. Vejoietet los 32 de dragostas del disco. Varios topics. Varios cuerpos de ventaja. Varios cuerpos de ventaja. Varios cuerpos de ventaja. Varios cuerpos de ventaja. Varios かie de ventaja. Varios mataja. Varios. Gracias.